muchas ventas, muchos contratos todas las ventas ¿qué tal? ¿cómo andás? llegué para la despedida pero mañana vení más temprano con Nico Rouger Rouger bueno, mañana vení más temprano es como el queso Nico Rouger portaste bien el fin de semana, ¿no? cosas locos estoy saliendo una evangélica, así que imaginate ay, eso hace que se porte bien por lo menos en los primeros meses las primeras semanas estoy totalmente rescatado, te voy a decir que le preparé un desayuno especial para la agüita ¿el 14? ¿qué le diste? le di le di desayuno un mate cocido con una lita de pollo caramelada ¡ah, no! y pan que amasé yo propio pan con chicharrón de Vizcacha ¿qué? ¡no! ¡qué asco! jajja Level 1 jajja falava casate había sido de Zucatinga y bueno que ahorraba, lo que quiero bueno, esa estuvo contenta por lo menos con el con el presente con la tensión Imagínate si no ¿Qué? Mirá si no habrá quedado contenta Yo digo que más por el gesto Para que su petiso No, no, no Menos mal que dijo eso Señor Peter No más, ¿para qué? Casate, ¿verdad? En serio, no creí No me interesa ese detalle Me dejó seco, hasta hoy me dice La que te dije, un mito me salía Me sacó todo A mí la loca tiene una bomba de succión Basta, basta, ya basta Entré a dudar, tan evangélica Me dijo, no, lo que pasa es que yo veo Los videos de la rampolla Había aprendido Nunca lo había hecho Dije yo Es seto con el pastor No, no Bueno, hasta mañana, ¿no? Chau, chau Para terminar, ¿no?